Voy a los intérpretes que... ¿Qué? Sí. ¡Vaya dos que un margen! ¿Qué hace el guardén? ¡Vaya dos que un margen! ¡Felísimo! ¡Y a ti hay que decirlo! ¡Felísimo! ¡Felísimo! ¿Dani encourage? ¡Felísimo! 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 Hola. ¿A qué descanso de Seductor es? Por que... Nicolás. Oye. Grico. ¿Qué hacemos? Es Richard Young, un empresario de éxito que se ha ido a la vida. Una águeda empezará a sacar sus muertos de la caída. Sus hermanos y a continuación, un thriller de fraudes financieras... ¡Apá, apá, apá! ¡Apá, apá! ¡Apá, apá! ¡Pues a ver la sauna! ¡Pues a ver la sauna! ¡Pues a ver la sauna! ¡Apá, apá! ¡Cuánto te muere! ¡Los vampiros protagonizan este drama robacóco de época con un retrato femenino que se robó en el amor... ¡No te muere, no te muere! ¡Dale, mira Joby! ¡Apá, apá, apá, apá! ¡No te muere! ¡Eh! 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 ¿Eh? ¿Eh? Vamos. Vamos. Hola, hola. Señor, Señor. ¡Cuál, cuál, cuál! Claro, claro. ¡Ehééé! ¿Eh? ¿Eh? Las noticias vuelven a las 9.00, Matías. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡¿Eh? ¡Acelo, no, no! ¡Acelo! 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 ¡¿Eh?! ¡¿Qué me lo preguntabas?! ¡¿Eh?! ¡Eso es un repapa! ¡Acelo! 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 ¡¿Eh?! 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 ¡Acelo! ¡¿Nos vamos?! ¡Acelo! ¡Acelo! Todos los ojos están puestos ya en el clásico del próximo domingo. ¡Acelo! 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 ¡Eh! 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 nos vamos a la calle nos vamos a la calle nos vamos a la calle porque estamos de miración y si no está igual, no es lo mismo la pareja, la se ve en el son ese es uno de los problemas de Barça el otro que se va a la calle nos vamos a la calle y nos ha pasado también nos ha pasado también nos ha pasado por el mundo pero vamos a la calle es un punto a favor nuestro ¿y lo que serían sentencia decida? no, vamos a la calle que se va a la calle que se va a la calle que se lo diga en la calle que se lo parecía sentenciado y quien sabe que hay algo que decir en la calle su compatriota arriba no le visita a nuestra chica no le da su problema para este clasico cuando se hicieron una semana por favor en la casa con sus decisiones no, no, no también si se la encomienda no, no, no no, no, no 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 Los maestros afilarán sus instrumentos. Y luego irá llenando las ramas y los puestos mientras se cruzan a puestas. Messi o Cristiano. ¿Qué te hacía? 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 ¿Vamos a la calle? ¿Qué te hacía? ¿Vamos a la calle? ¿Viste que haya la carne una última vez? ¿La réplica se da? ¿Qué le ha marcado 15 golpes a Real Madrid? ¿Eres de Fútbol Fusión como en toda buena ópera? ¿Siempre alguien acaba más? ¿Pero lo importante es que el público acabe contento? Nuestro es Barça, se resiente por las sesiones de Julio y Tique, también ha sido con Estadola y que era ahora que viene el departamento de Quedas, Rontatón para el Mundial. Usted tiene que buscar a Romoy y Alí se la regresa, al igual que el de Tomaca, el de Tomaca, el de Tomaca. Hola, 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 hola. Hola, hola. ¿Cómo te has terminado? ¿Te has parado de campaña? ¿Te has parado? ¿Qué? ¿Qué quieres? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué le dice al papá? ¿Qué le dice al papá? ¿Qué le dice al papá? Ay, pues qué brisito, ¿no te quieren hablar? ¿Qué? ¿Qué pasa de madre? ¿No te quieren hablar? ¿Qué es la santa? ¿Dónde está la santa? ¿Candra? ¿Llama a la santa? ¿Dónde está la santa? ¿Candra? ¡Uy! ¡Uy! ¿Llama a la santa? ¿Candra? Hola, guapa. Hola, guapa. ¿Qué pasa? ¡Uy, un huevo! ¡Uy, un huevo! ¡Uy, un huevo! Y, y, al despiste de la nación, se levantó antina ante Conan, el héroe del partido. La película de la Athletic, escala como un dominante, el drama y un über de spías, sigue siendo maravillante. ¡Uy, un huevo! ¡Uy, un huevo! ¡Uy! ¡Uy, un huevo! 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 ¡Eso es el otro! ¿La lesión de la primera vez? ¿A qué? ¿Esa resa? ¡Es un nuevo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Madre mía! ¿Dónde está la tabla? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso también? ¡Oye! ¿Por qué haciera la comida? ¿Por qué haciera la comida? ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué haces en el tato? ¿Qué haces en el tato? ¡Oye! 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 ¿Qué es eso? ¡Oye! ¿Dónde te has aprendido eso, Nicolás? Oye, ¿qué te has enseñado eso? Oye, ¿qué te has enseñado? Oye, ¿qué te has enseñado? Porque es de PES y PES lo arregla todo y rápido. Semana completa de jugos los partidos todos los días. Es que hoy ya no está bien. Dentro, se dice que vamos a hacer por esta noche como siempre. Los más deportes que disfruten del sol y a dos.